Bolívar 24-7 Radio. Respiramos nuestra pasión. Sería lo mejor sumar algún minuto más y poder aportar desde donde me toca la selección. Felicidad, la verdad creo que un objetivo cumplido, todavía nos quedan partidos por delante y esperamos seguir con esta buena racha, ¿no? ¿Se jugó? Sí, sí, creo que se ha visto un grupo muy unido, un equipo que se sacrificó hasta el final y que pudo llevarse todos los puntos, creo que estamos en un buen momento. Sí, sí, creo que el profe me está dando la oportunidad y no hay que desaprovecharla y trabajar de la mejor manera para demostrar que estamos para jugar, ¿no? Sí, sí, creo que va a ser un partido lindo, se vienen partidos importantes donde tenemos que sacar puntos y esperamos hacerlo de la mejor manera. ¿Se han puesto? Sí, sí, creo que se vienen cinco finales más y tenemos que jugarlos a mil como lo hemos hecho en estos últimos partidos, creo que se ha visto un equipo mucho más compacto, un equipo que se sacrifica y que pone actitud más que todo. ¿Dele? Sí, sí, estamos cerca y como se descuiden creo que nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo que es ganar, sacar más puntos y acercarnos más a la punta. ¿Qué tal el ambiente? Felicidad, creo que hemos venido trabajando bien para poder estar en este momento y esperamos seguir mejorando para poder llevar más puntos. Sí, sí, trabajar, creo que descansar bien, relajar la mente y trabajar para los próximos partidos que vienen. Sí, sí, creo que siempre es lindo. Estamos pensando primero en el bien del equipo y luego ya la propuesta. Gracias. Gracias.